¡YEAAA! Che, 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 chequeando el mai La fiesta que está buena y no hay que parar Si Hola gente, ¿cómo están? Somos Diegasting y hoy estamos con un nuevo Video de Reacción. Lo pidieron mucho Vuelve la gente de Trasandina La gente amiga de Chile Han pedido mucho, vuelve el chiste en sí A mi me gusta bastante lo que hace Haciendo Floncaverna Si, la verdad que hace Bocha que ya estamos haciendo mucho de el y se destaca se destaca, es un distinto hace un par de cosas diferentes es novedoso y creo que por eso y tiene un amigo de la madre estaba muy producido últimamente yo me acuerdo de los primeros videos no muy under pero no con la calidad de ahora así que fue ganando su respeto y bien merecido así que bueno, vamos nomás oh, pa' contar la true action hay que cachar la luz loco hierográfico, descifra, despaila el moco como hiperdetective, investiga todo oh, pa' contar la true action hay que cachar la luz loco hierográfico, descifra, despaila el moco llegar y cruzar o disfrutar el puente ser presente es un programa donde pese press enter, detente a ver en 6D se pento en des, no es entertainment meterme a vencer haters el chiste MC, test de que con nada más de hace malabares simplemente sirviéndose nada más de le hace malabares prepara en el party de avatares me hice pana de alacrán ella verra al pase, grandes guardianes su lujo aturde a ratares hunde a navales funde buchedumbre chalatanes from zero to nine serotoninaki activa in my mind de este cerebro mamífero muy pocas veces vi a mamíferos fui bendecido entre pípedos aunque con triple flow jamás me sentí de boss en meditación conocí a mi mentor lo vi distinguí un increíble yo, 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 yo soy es un código ancestral para el autocontrol me calmo, pauso, aplaudo, raudo, motor pero buscan el tesoro que el cauto encontró ah, ah, pa' contar la truth action hay que cachar la luz, loco hierogrifico, descifra, despaila el boco como hiperdetective e investiga todo ah, pa' contar la truth action hay que cachar la luz, loco hierogrifico, descifra, despaila el boco como hiperdetective e investiga todo no es necesario titulo universitario Para un argumento válido Soy ávido, aprendí de un camino autodidáctico Máximo aquí con cuando mi rap pico Escucharte como un macaco práctico Flow matemático con mateimático ¿Por qué perfeccionismo? Es que soy virgo Queda mucho por práctica Soy un profesional pero en procrastinar Aquí no se escupe superioridad moral Solo supe priorizar, volar y volar Más que chanceo te veo chanta Presumiendo dinero con rapeo entero Que soy un perro hasta el cerro me lo banca Y al other world voy por el monte chata No te me desconcentres y orfatea entre líneas Pa' que en tu nariz las líneas no entre Heridas por bebida el hígado siente En mi valor critícalo pero dígalo enfrente Agradezco al gran plan maestro La galaxia es mi casa Vas a vernos ancestros Rappers de aspecto Distancia social no es peniameto Pa' contarla tu action Hay que cachar a los logo Heroglíficos de cifras despaíla el moco Como hiperdetective investiga todo Pa' contarla tu action Hay que cachar a la luz loco Heroglíficos de cifras despaíla el moco Como hiperdetective investiga todo Esos hay cosas son Junk food in the real Que lo voy a dar tu pala No te digo que he vuelto Porque siempre he andado por estos lareños Oh yeah Del piño más puñoso de la cadena Tres, 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 tres Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, creo que no nos comimos nada más. ¡Qué guay! ¡Qué video! ¡Sí! ¡Qué producción posta! ¡Qué buena la idea del final con el dosier así! Sí, sí. Pero se ve muy bien, está muy bien hecho. Muy buena producción visual, boludo. Está... Las letras están muy buenas, a mí me gustaron. Sí, sí, tiene buenas rimas. Hablando de la actitud dental, de que hay que estudiar. Sí, sí, sí. Nada verdero tampoco, viste. No, no, re respetuoso. Sí, sí, buenas palabras usó. Y pegadizo. El flow, el estribillo, ¿no? Muy pegadizo. Sí, sí, sí. Hay que escuchar la luz. ¡Uh! Nanananananananananananana... Sí, está... Es un rap... No sé si noventoso. Sí, pero no sé si tan noventoso, pero... Pero sí, por ahí le entra por ahí. Sí, por el estribillo, viste, pegadizo es clave. Sí, sí. Y duró bastante, 4.30, digamos. Bastante bien. La melodía también es re mil pegajosas. Sí, sí. Sí, tiene un buen beat. Repetitivo en el sentido de sonidos. Sí. No cambiaba el sonido, era el mismo. Pero tiene un par de cortes, un par de agregados. Está bien producido. Está re bien producido. Se nota que hay gente ahí también detrás. Y alto material. La verdad que alto material. No defraudó. No, no defraudó. No sé qué más decirlo porque... El video también está muy bueno. Está muy bueno. No entendí mucho, digamos, que estaban ahí en un lugar medio desierto, así, medio roto. Pero... Es de investigación. Sí, medio playarla. Sí, sí, sí. Se la playaron así. A mí me gustó. Sí, sí. Bien los outfits también. Estaba todo bien hecho. Pero sí, la verdad que increíble. Así que nada gente, si les gustó denle like, comenten lo que quieran. Suscríbanse a nuestro canal. Activen la campanita si les aparecen los nuevos videos que vamos subiendo. Y nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!